No es buena la madrugada, oh, oh, si un amigo te expresa, oh, oh, ese amigo te cura. ¿Quién va a bailar esta noche? 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 Un aplauso para ellos y para todos ustedes, un aplauso, y muchísimas gracias a todos ustedes para que nos acompañe todo el día de hoy y a todos los que nos acompañe, para ustedes, gracias.